Pero aquí pregunta, vía Twitter, alguien que se llama W. Guerrero, por lo menos así es como él se hace identificar, y dice Si es bíblico celebrar fiesta a una quinceañera. Si es bíblico celebrar fiesta a una quinceañera. ¿Qué opinan aquí los pastores? Bueno, yo pienso que está bien celebrar una fiesta a una quinceañera, una época linda, un tiempo lindo, pero también lo que hay que tener cuidado a veces es las personas que se endeudan para tener una fiesta o están en competencia con otras personas para tener una mejor fiesta. Entonces en eso sí hay que tener cuidado. Pero yo pienso que está bien celebrar los quinceañeras, una nueva etapa en la vida de una joven. Yo pienso que está bien. Uno debe también pensar en... Pastora Florita, ¿qué es? Sí, uno debe pensar también en el hijo, ¿verdad? En la hija. Porque la ilusión de muchas, así como para nosotras mujeres, es casarnos y salir con nuestro vestido blanco, para las quinceañeras también es tener su fiesta de quince años. Sin embargo, nosotros como cristianos yo creo que lo que debemos hacer es regular el tipo de fiesta que tenga, ¿verdad? Que haya su música, que tengan alegría, que haya buena comida. Tal vez se puede limitar el licor, obviamente porque los menores de edad no pueden tomar licor. Pero me parece que es una celebración bonita para cualquier edad, para los padres, para las familias, para los amigos. Yo creo que no hay ningún problema. Máscara, prueba de llanto, porque cuando vemos a nuestra niña crecer, ya entrar en una nueva etapa, pues eso es un tiempo de verdad que a veces las padres lloramos, ¿no? Nos emocionamos mucho cuando ya vemos a nuestra hija convertirse en una señorita. En México es una gran celebración. ¿Cómo es? Sí, obviamente es un super evento, ¿no? En México se lo toman muy en serio. Ahora, la pregunta aquí es si es bíblico. Bueno, no es bíblico, no nos dice la palabra que tenemos que celebrarlo, pero si bien claramente no es bíblico celebrar ningún cumpleaños. No es bíblico celebrar ningún cumpleaños. Si fuera por biblia, no es bíblico celebrar ningún cumpleaños, si fuera el caso. Exacto. No, ¿cómo que no? Claro que sí. No, lo que no, lo que está diciendo es que no está en la biblia. No se llama quinceañera. No sé, ¿celebraréis cuando cumpla quince años? Y a eso me refiero. Y a eso me refiero porque la pregunta directa es si es bíblico o no. Bueno, no lo dice la biblia, pero sí nos dice que nuestro señor Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y si tú lo estudias a fondo ese pasaje, te vas a dar cuenta que él quiere que puedas disfrutar la vida. Y dentro de disfrutar la vida es celebrar. Entonces, es bueno, es correcto, pero no hay algo en la biblia donde diga que sea biblia.